¡Muy buenas amigos! ¡Acompañaron! Bienvenidos a un nuevo episodio del Pokémon SolRandomLoco Esa serie donde llevamos dos episodios a punto de perder ¿Será este el tercero y consecutivo y probablemente el último? Porque al... Pues no lo sé, pero vosotros tenéis que dar un like y suscribiros para no perderse ningún episodio ¡Vamos a para allá! Let's Poké ¡Go! Venga, vamos allá con un episodio Vamos a empezar aquí, luego hago un corte para llegar, pero bueno, vamos a hacer remodelación del equipo, porque ayer ayer pasaron cosas amigos, ayer... ayer murió gente, murió gente incluido Snorlix lo recordaremos, joder, madre mía Vaya escabechina que me hicieron aquí, el bril un pobrecito No, me gustaba pero, bueno Iglesias el pobre que duró una poca mierda Así es, hablando manipulado por cierto, me acabo de dar cuenta que no tengo el sonido puesto del juego por algún motivo Ahora, estaba en silencio absoluto Sepulcral, a ver pues va a volver Nidoqueen, obviamente ahora mismo, porque ya lo conozco no por nada más Está el Pidgeot que podría estar bien por tener un volador no me disgusta aunque tengo por aquí a este, pero no sé, confío más en en el Pidgeot ahora mismo y... bueno, también se... no tengo nada de agua Podría entrar alguno de los antiguos Sarpido El Jellicen, si aprende algo, podría estar bien Me voy a poner a Jellicen si aprende algo, podría estar medio bien Eso sí, podemos hacer corte subo de nivel si veo que no aprende nada, subo otros cuantos pero vamos a ver, porque es que si no va a ser todo el capítulo subir niveles y paso, y paso Aquí ya estamos donde... pasó todo El equipo al final se ha quedado como lo había sacado Tiene una valla aranja el Pidgeot Ha aprendido puño de drenaje nos gusta Ah, porque tenía carrillo es verdad Y este ha aprendido lluvia ignia y onda mental Me flipa Así que... Bien Y los he subido al 48 Pero vamos, probablemente tenga que subirlas en este episodio un poco más Pero bueno, ya veremos Ahora bien Vamos a continuar y vamos a ver si... Me dejan un poco en paz Pero se ve que no Y todo lo peor que creo que este no es el camino para llegar a lo más alto No, creo que no No sé qué... Menuda movida Venga, vamos a... Tío, por favor Para ya Para ya Yo necesito que pare esto Necesito que pare Por favor Necesito que pare Me voy a dejar de pensar Porque es que estoy viendo aquí Samina tiene nivel 50 Como tenga otro legendario Vamos a estar fuck it Muy buen ataque, la verdad Muy buen golpe Al ataque Cuidado el daño, eh Huida No me gusta nada la huida, eh No me gusta nada Eh... Vamos a matarlo En teoría Tereparrocas No, vale Venga, va Venga, va No me ha pasado nada Yo ya me espero De verdad cualquier cosa Por favor Vale, ya de legendarios Os lo prometo, por favor Esto tiene que parar Esto tiene que... No sé a quién va a sacar Voy a sacar al nuevo Como me saque otro legendario ¿Qué? ¿Quién me ha dicho? Por Dios Aromatice Vale Vale Vamos a hacer... Lluvia Igna Lo que pasa es que Lluvia Igna puede fallar, eh Pero no falla, perfecto No lo ha quitado tanto, eh Pero bueno, la Lluvia Igna Se activa De 4 a 5 turnos Onda mental Esto es un atacón, eh Lo que pasa es que... Madre mía lo que aguanta el bicho este, no? Vale, Chuzo No debería hacerme demasiado daño Vale Ha vuelto Rikiricom Al equipo, eh Es raro, eh Es raro, pero... Pero así es Vale Vale Venga, bueno, va, ok Hay ciertas cosas de... De todo esto que no me gustan, eh Voy a empezar con Moi, por ejemplo No El equipo cada vez está más raro ¿A dónde iré? ¿A dónde estaré yendo? Espero que me den... Una MT Espérate Es... Es... Vale, 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 vale Brillo mágico Vale ¿Qué le quito? Psíquico, yo creo Qué joya de luz Tierra viva Por tipos me van bien Respiro, no le voy a quitar, obviamente Le voy a quitar Psíquico, venga, va Que por cierto, espérate Paz mental no puede aprenderlo nunca nadie Puede aprender Ventisca Puede aprender Bomba Lodo Puede aprender Onda Tóxica Y... y Bola Sombra ¡Puede aprender Bola Sombra! ¡Bien! ¡Pirotecnia fuera! ¡Bien! 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 Puedo aprender Psíquico también, pues mira Le voy a poner Psíquico ¡Bien! 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 El brillo mágico podría meterlo Podría meterlo ¡Bien! 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 Puede fallar, lo sabemos Pero... Prefiero tener de otro tipo ¡Bien! 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 gusta muy buen ese brillo mágico acaba de cambiar un poco el paradigma de el paradigma de los ataques de mis pokémon sobre todo todo ha merecido la pena aunque perdí mucho pokémon por haber venido por aquí cuando no era el camino como digo pero hemos llegado ya al final este es el final también te digo ese puente no tiene ni ni vayas al lado eh lilia es más jodido que el otro a mí ese puente me daría vértigo a mí que yo tengo vértigo a mí me lo daría no tiene vallas es de madera se ve entre las rendijas yo sí que tengo vértigo y más si te pueden atacar unos cuervos raros se las suda otros huevos también te digo lo de atrapar un pokémon eléctrico o de roca teniendo en cuenta el pasado que tienes con los pájaros no eran malos estaba ahí la pintora me acabo de dar cuenta buena curita pero no sé si he llegado al final yo creo que no 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 que va todavía queda mucho que cortar por aquí a ver por cómo está hecho esto lo que hay que hacer es empujar por aquí no hay una mt ahí abajo ok uuuu reserva todo nos gusta nos gusta espérate no 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 eso no tenía pinta de ser el camino que había que seguir no 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 cuentas conmigo A ver el científico este La madre que te parió a ti personalmente Bueno, vale, ok Otro que no es del Team Skull No, 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 no The Webel, vale Ok Le puedo hacer puño de drenaje, a ver cuánto le quita Es neutro, pero No le quita tanto V de fuego, joder Todos los Pokémon salvajes Bueno, otros van a tener mejores Vale, se ha bajado la defensa, eh Voy a hacer puño de drenaje otra vez Para curarme, básicamente No me recupero entero, ¿no? Mucha vida me ha quitado Mucha vida Vamos a recuperar lo último que se pueda Vale, el pillón no está mal, eh Está medio decente Veremos a ver qué Qué nos depara el equipo realmente Pero está bien Un Fezán Quiero cambiar, sí Un Fezán Voy a sacar a Leiri Leiri, Leiri, Leiri ¡Ay, no! Quería hacer el... Ah, coño Quería hacer el poder Z La verdad es que el contorneo me jode un poco, eh Ok 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 Granizo Pero si te jode a ti lo mismo que a mí Vamos a ver qué pretendes Allá vamos Aplastamiento Regalítico Claro, ¿tengo el de hada? ¿El poder Z de hada lo tengo? Supongo que sí, ¿no? ¿Digo yo? No me suena El de hada Es que el de hada ahora a lo mejor pato X renta, eh Estoy otra vez tocadísimo, eh No Riquirico Lo que pasa es que esto no... No me mola ya, directamente Veis, porque ya he tenido que pensar quién poner primero No tengo nadie claro ahora mismo También porque la mitad del equipo es nuevo, pero... Bombero Jesse Es la película esta de Adam Sadler, ¿no? Vale Bueno, no me preocupa El Krabrawler este bien Vaya ataque ¡Ay, buah! ¿Por qué no lo he hecho? ¿Dónde vamos a estar? Rafa No me molas Y es más rápido que yo ese bicho, eh Voto planta Siempre tienen algo Siempre Avalu Avalu Samena Samena Eh, eh Huaca, huaca Eh, eh Va Tienes que hacerlo bien, eh Ahora que tenga algo de tierra y me voy a tomar por el puto abuelo ¡Oh, se va él! ¡Vaya hostia! Claro que este también tienes que saber muy bien cuándo sacarlo, pero... Vaya guantazo No se la ha visto ni venir Espérate porque ya, claro Ya no está tan cómodo Joan era bueno de primeras Tal porque no lo he pensado más ¡Ah, vea! La había visto Esta es la de Ada, ¿no? Ahora que lo pienso Tororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororor Podría Podría ponérselo a Al Toge, quizá, ¿verdad? Vamos a donde tengo que ir Que es para allá Eh, no Madre mía No mola esto Y ahí Un momento, ¿no era lo de como ahora? El como dominante Bueno, septal No debería haber mucho problema aquí Luego habrá, seguro que me la lía y tal Pero... Que de hecho Debería tener... Cuidado Es que... ¿Por qué no creo que vayan a tener algo Si siempre tienen algo contra mí? Es que no... Yo alucino Hay que cambiar los poderes Hay que mirar los poderes Z de nuevo, ¿eh? Gracias ¡Presente! ¡Joder! Un regalazo en la cara me ha dado ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Daño Más que aceptable Me gusta Rockruff Vamos a cambiar A Chipote Es que además Chipote con huida Es que es una mierda de habilidad Pero tremenda Porque es muy lento Si no fuera lento Pero es que encima es lentísimo Si fuera rápido sería God Pero no lo es Eso sí Mete con hoja aguda Jesus Christ Las OTGP Mete mucha candela Vale, pero... Cuidado que yo me estoy quedando sin opciones Fáciles Y nos quedan Dos Entrenadores más Cuidado, ¿eh? Pero un momento ¿Me curarán antes, no? Porque Estoy un poco faquete De Denne Encanto Si ahora hago crítico Podría no importarme eso No lo ha hecho Al ataque Bueno Oh, pero no me... No hago huida No hago crítico tampoco Se activó la huida Estoy un poco faquete Sinceramente Me veo un poco Dao la vuelta Vale Perfecto Perfecto Vale Pero no me cura Lili en ningún sitio Podría venir 49 Va a sacar Rampardos Me quedo Está jodida la cosa Pero me quedo Vale Va a ser más rápido que yo ahora Obviamente Siempre tienen algo Contra mí Menos mal Que es especial Y Rampardos Por especial No hacen nada Pero... Joder Qué cachondeo Ludicolo 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 Ok Vamos a meter un respiro Hay que curarse Vale Estamos bien Tajo aéreo Esto me va a acabar Quemando ¿Verdad? Apenas estaba claro Amigos Ida y vuelta Para salir de aquí La verdad es que estoy un poco Faget O sea Podría Me ha quemado Tengo que hacerlo Tengo que hacerlo Cien por cien No No puedo No puedo No por lo de ahora Sino por lo Por lo Por el otro que se viene Que hay otro más Más rápido que yo Joder Y no se muere Y no se muere Desenrollar Vale No veo No veo El equipo funcionando No veo Aquí Nivel No mola nada Que me queda Otro más Nombre No Primero Repelete No sé si era aquí Super Super Repel Eso para empezar Y luego Por favor No sé Que venga alguien No me jodas Que este también lucha Ah coño Que estoy al principio Ah pues voy a aprovechar Para ir a curar Gente Vale ya está He aprovechado Y digo Curo Porque si no 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 O sea Me hubieran partido En dos La verdad Me hubieran partido En dos Sobre todo Que aquí todavía Queda un señor más Yo supongo que Lilia Me vendrá a curar Después de todo esto Porque es que si no Yo si no No veo ningún sentido ¿Qué pasa? A ver Cuatro Pokémon Madre mía Nincada Vale Nincada bien Tengo a Joan El primero Vale Nincada Bien Tampoco super bien Pero bien Vacio raro Fíjate Ahí va Le he metido He metido sol matinal Cañón floral Pero estos ataques En serio ¿Por qué? Es que no quiero Que me quite Ni un poquito de vida Sol matinal De noche También A ver Con este Me va a quitar Mucho menos Ya por especial Ya no hace daño Ya no puedes escapar Estos muertos Si conda Con esto Si me va a hacer más daño Aunque Por un lado Menos mal Que ha sido ahora Me lo llega a hacer antes Y me hubiera matado A este bicho Bueno Me hubiera Obrigado a cambiar Granbull 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 Podría haber sacado Podría haber sacado esa mina Pero Es que No le he visto A Granbull En ningún momento Todavía Así que Oye Justo se ha acabado El espacio Menos mal También Fione Anda 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 Fione Pues me voy a quedar Fíjate Tendrá algo peligroso Ya veréis Pero bueno Voy a hacer Andra tóxica Que encima Si lo enveneno Pues mira Eso que nos llevamos Eso ha hecho daño La madre que los parió De verdad La madre que los parió ¿Qué pasa ahora? Hueso palo de mierda Tajo aéreo Es que Tajo aéreo No es lo mejor De las ideas Voy a meter un Tajo aéreo Venga va Sí Pero es que Necesitamos algo físico De volador Pero claro Tampoco he encontrado Nada físico De volador Es que Hay un problema Ya verás Ya verás como me da Vale Digo Ya verás como me da Cinco Para tocar los huevos Con Dios Con Dios Va a sacar a Glalie 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 Ya veréis como fallo Como un ajo Ando y vete a tomar por el shooter Ah, pues no, he acertado Venga, va Venga, va, bien A ver, no debería matarme Bueno, tiene síntesis A ver cuánto le quitamos la sombra No lo suficiente Pero le bajo la defensa especial Me la voy a jugar, eh Va a hacer síntesis Voy a hacer lluvia ígnea Ah, por favor Ahora sí Ahora es cuando fallo Voy a acabar fallando en un momento Que me lo voy a pagar, eh Lo veo yo ya venir Madre mía Cómo se ha quedado el equipo después de esto La madre que me parió Cúrame ¡Cúrame, cúrame, 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 cúrame ¡Vamos! Pues sí Pues sí Se viene, gente Se viene batalla Uy, le he dado que no Se viene batalla intensa Que sí, que sí, que perdón Que es que pensé que directamente no había que tocar nada Sí En teoría no va a pasar nada, ¿no? Ah, bueno, no me... Claro, en principio me debería atacar... ¿Eso era un Dedan? Ah, no, un monito de estos, un parcero El Jakomo, Hakimi El lateral Vale, a ver, pansear No debería ser ningún problema De hecho, por si acaso No debería ser ningún problema Debería morir, ¿no? Adiós, monito Ya verás, es que me... Como el dominante sea un legendario Estoy fucked, ¿eh? ¿Me ha soltado un objeto o algo? Ya vaya ¿Ambipón era? Me ha parecido que era ambipón ¡Ambipón! ¡Ambipón! No sé lo que le va a quitar lo demás, pero... ¡Hostia! ¿Le doy igual? Claro Ni de coña, vamos Hombre, a Vente no le voy a dejar atacar Obviamente no le voy a dejar atacar Mierda ¿Y lo venenoso? No ¿Para qué haces eso? ¿Para qué haces eso? Ya me... Ya me la jodió Ya... Utilizar a... A Moy en la batalla ¿Será cabrón? El veneno, tío Vamos allá, gente Se viene Uh, una valla cidra Se... Se viene ¿Cómo? A ver qué es, gente Pelea dura ahora, eh Pelea durísima Muy dura Muy dura se viene Crocodile ¡Uf! ¡El crocodile! No me gusta, eh No me gusta, eh Capa mágica Buena hostia, eh No sé quién será el otro No sé quién será el otro, pero... Hostia, dragalga Y la madre que me parió Pero muy buena hostia, eh Fantástico Hostia, ¿quién ha atacado? No me he dado cuenta ¿Habré matado al crocodile? Espero que sí Estaba viendo a ver cuánto llevábamos tal, pero... Ah, bueno, pero un niño mágico, coño Si he dado a los dos Lista He dado piloto automático, eh Qué buena el Togegis Qué increíble Qué buena el Togegis Debería estar muerto ¡Vamos! ¡Dios! Tres turnos Llega ¡Vamos! Menos mal que el Togegis Pompió desde hace ya mucho tiempo Que si no ¡Vamos! ¡Sí! A chuparla Dame a mí el poder Z De tipo dragón ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! Pues mejor lo dejamos por aquí Después de conseguir ese dragón Dale, déjate un like Y suscríbete Para no perderse ningún episodio Estamos muy cerquita del final Así que no te quiero perder el final ¡Vente! Nos vemos mañana con más Bañanas Digo ¡Un rostro de la nueva! ¡Tatatata! ¡Adiós! ¡Ahora!